Gracias. Gracias. y los que se están presentando en la casa. Ahora estamos viendo que el próximo día se nos ha convertido en el mundo y en el mundo. En la casa, nos ha convertido a un tema sobre el mundo. Recuerden que los niños que se han convertido en un virus El coronavirus se ha hecho en el momento de que el coronavirus se ha hecho en todo el mundo. Gracias por ver el video. Nosotros estamos en la ciudad de México y en la ciudad de México. Los servicios de los que abren, la puerta de la UNED pueden ver las ventas en un video. mache que los mercados a la tierra, que te lo的是 de la tierra, donde está el agricultor que lo es conche de la tierra. Por lo que estamos presentando aquí, están en el territorio, que nos enseño a la piedra aqui, Dios te he oído como, caroche, delicioso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.